Y una chica más que traemos para ustedes, nacida en el certamen más importante que se ha realizado en estos días en el país de Colombia, en la ciudad de Bogotá, el 1 de septiembre, el Miss Earth International, donde Catalina Queenie Isler, que la tenemos acá frente a las cámaras, la representante que fuera en ese momento de su país boricua, Puerto Rico, y que se ha llegado a alzar con el título del Miss Earth, es la representante entonces del Miss Earth Aire, un elemento bastante importante, diríamos que crucial en la vida de los seres humanos, entonces eso es un ejemplo de que ese título que has tenido, que es bien merecido, porque en realidad has movido muchísimo las redes sociales, hemos visto bastante de la publicidad que hacía tu gente en Puerto Rico y en todas partes del mundo, de verdad te deseamos lo mejor y te enviamos unas felicitaciones muy grandes desde acá del Pico de Megazin, que nos puedes contar Catalina, cómo te sientes en este momento aparte de feliz.